¡Suscríbete! Staff y todos los que conforman el mundo del espectáculo Hoy sufrimos por algo que nos vino a cambiar los planes, las metas y los objetivos Hoy sufrimos junto a nuestras familias la falta de espectáculos, la falta de fiestas, de eventos Esos cumpleaños, esas bodas, esos aniversarios, los 15 años, los bautizos y podríamos mencionar muchos más Hemos sido partícipes de momentos de alegría y felicidad en muchas familias Hoy estamos sin trabajo con la mirada perdida, pensando, ¿qué será de nosotros? ¿de qué viviremos? Hay cuentas que pagar, familias que alimentar Pero hay algo que no debemos perder, fe en nuestro Creador Fe en el que día a día nos despierta y nos bendice de una y mil maneras Saldremos de esta porque Dios no le da las batallas más duras a sus soldados más fuertes Él forma a sus soldados más fuertes a través de las batallas más duras ¡Ánimo compañeros! ¡Este es el comienzo de una buena racha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!